Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos en el programa número 38 de Realidad Líquida. Conmemorando el día de hoy la muerte del general San Martín. Somos poquitos hoy los que estamos en la mesa. Está Marcelo, Carlos, Roy y quien les habla. Y la verdad que se hace difícil día a día poder sostener el programa. Dado que las situaciones que se van suscitando a diario son cada vez más complejas. Yo voy a pasar los medios para que se puedan comunicar. Por Facebook, Realidad Líquida. Por Twitter, Líquida Realidad. Y nuestro teléfono es 15-66-58-16-39. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese número telefónico tiene el WhatsApp también, ¿no? A través del cual se puede comunicar. Bueno, somos pocos. No vamos a decir que somos los mejores porque se van a enojar los compañeros. Pero bueno, así comenzamos. Es lo que hay. Es lo que hay, sí. La idea de hoy es hablar un poco de las consecuencias de este choque entre dos modelos al que estamos asistiendo, ¿no? Por un lado, el modelo neoliberal de corte totalmente economicista. Por otro lado, el modelo progresista popular de corte humanista dentro de un mundo capitalista de todos modos, ¿no? Del lado neoliberal, la economía con el mensaje de eficiencia en términos estrictamente numéricos. Y del otro lado, la idea de un estado de bienestar posible. Posible porque, inclusive en Europa, hay muchos países que lo practican. Dentro de todo esto y como sosteniendo, digamos, la estructura de nuestro querido país, el republicanismo. El republicanismo que engloba, así muy a grandes rasgos, la institucionalidad, el estado de derecho, los derechos individuales. La idea es darle una vuelta de rosca a todo esto, a la luz de los acontecimientos de estos últimos días, y tratar de llegar al cierre de esta hora con algún consenso acerca de en qué posición estamos. Obviamente esperamos la participación de los oyentes con la mayor cantidad de aportes posibles. Marcelo. Bien, yo durante la semana que te comentaba que hice un pequeño punteo, porque cuando veía algo lo anotaba en el teléfono. El diario de la semana, por lo que vamos a decir. Claro, básicamente. Mi diario. Que no es el de Ana Frank, pero parece en algunos puntos. Bueno, el lunes, 14 del 8, se comienza a saber todo este tema de la manipulación de los votos, y los distintos tipos de irregularidades que hubo, quedando desdibujado el resultado. Eso fue el lunes. El martes, el Ministerio de Transporte recibió del Poder Ejecutivo la facultad de clausurar ramales ferroviarios y levantar rieles y durmientes. Eso suena muy noventoso. El miércoles, le asignan a Milagro Sala la prisión domiciliaria en un lugar desbastado, previamente destruido. El jueves, se autoriza la importación de carne de cerdo desde Estados Unidos, después de 25 años. Ese mismo jueves, se cataloga a San Martín como un emprendedor textual, a 167 años de su partida. Recordamos al padre de la patria, un emprendedor que nos dejó el legado de la libertad. Y el viernes, se destina a una cifra de 3 millones menos 3 pesos, para no ir a licitación pública, para una aplicación de tenencia responsable de mascotas y paseadores registrados. Eso es un pequeño punteo de los datos más relevantes de la semana, y que es un poco lo que decía Mirna, que esto es bastante duro, día a día se va convirtiendo en una pesadilla. Bueno, dejando los temas planteados, vamos a la editorial, ¿les parece? Vamos a la editorial. El 17 de agosto se conmemora la muerte de don José de San Martín. Pero pensar en don José de San Martín excede toda efeméride. Es pensar en la estatura del libertador más allá de su gesta. Es pensar su grandeza como hombre de honor y altos valores. Para quien una fecha específica resulta poco, muy poco. Ponerlo en valor como modelo es un desafío pendiente, tanto en lo educativo como en la práctica social y cultural de cada día. Desde todas las perspectivas, y a pesar de lo anterior, don José de San Martín sigue siendo y sigue estando vigente como la figura más grande, del padre de la patria. Ese modelo que cada día, lamentablemente, es más lejano, por la mediocridad e intencionalidad generalizada con que se participa especialmente en el ejercicio de la función pública. En una sociedad en la que quieren quitar todos los símbolos, para que no haya referencias como la sanmartiniana, por ejemplo, ni en los billetes, que tupé. ¿Quiénes son realmente estos que pueden arrogarse el derecho de borrar a nuestros próceres? Y desde ahí, desde ahí al atropello del Estado de Derecho en todas sus formas. Libertad de Milagros a la que no se cumple como corresponde y es inconstitucional. Desaparición de Santiago Maldonado a manos de fuerzas federales del mismo Estado. Atropello en el Consejo de la Magistratura, con la colaboración del presidente de la Suprema Corte de Justicia y la frutilla del postre. La manipulación del resultado de las elecciones por parte del Estado y las sospechas de fraude del sector oficial. Como en Botica, hay de todo y es necesario conjugarlo. Conjugarlo para entrar en debate, para pensar. El debate necesario debe abarcar la manipulación y las pruebas que parecerían indicar prácticas fraudulentas oficiales. Pero es necesario también hablar de los resultados desde la perspectiva de cuál fue la oferta electoral y cómo se votó, con qué responsabilidad cada elector asistió a emitir su sufragio. Algunos disparadores. A ver, quizás la propuesta progresista solo se refiere a los pobres y cuando alguien salió o cree haber salido de esa condición, no se ve representado y busca otras opciones. ¿Quién sedujo a esos votantes? 2. El progresismo. Apostó a ser elegido por lo hecho, pero el electorado siempre está esperando propuestas de cara al futuro. El mensaje, hay que parar a Macri, ¿fue suficiente? ¿Se comprendió? Por otro lado, la defensa de lo ganado en una democracia representativa debe ser dada institucionalmente por los representantes. No alcanza con el empoderamiento ciudadano. Cuando los representantes elegidos se venden, nos quedamos a la intemperie. Tal vez la inclusión de tradición peronista de los años 50 no es aceptada en la sociedad de consumo actual. Hoy el consumo implica retos diferentes. Una imagen de éxito distinta determina el requerimiento nuevo. Más allá de un trabajo estable y la planificación familiar mes a mes con el esfuerzo del trabajo asalariado no alcanza. ¿Cuántos votantes buscan salvarse como en un gran hermano, mágicamente? Parece muy difícil competir con la gran maquinaria mediática oficial que distribuye básicos mensajes, verdades de perogruyo, que se instalan individualmente como axiomas, argumentos que colonizan a los individuos carentes de formación, facilitando algunas respuestas funcionales a su apatía indolente, aunque esas respuestas sean inconexas, insostenibles, y en el fondo vayan contra sus propios intereses de clase. Se las llevaron todas, por ejemplo. Pero con esa pseudo-ideología entran al cuarto oscuro. ¿Cómo se recuperan esos votos? Digo, ¿cómo se recuperan para que nuestro sistema democrático sea útil y no esté basado en gente que está engañada? Y por último, un proceso electoral con las fuerzas del trabajo prácticamente silenciadas en este escenario, en connivencia práctica con un proceso que propone mejorar la ecuación de eficiencia básicamente a costa del salario y de cara a una flexibilización laboral inminente, es raro. Por lo menos es muy raro como proceso en una Argentina caracterizada por el protagonismo social de los sindicatos. Y porque no solo falta ese jugador haciendo política y defendiendo sus derechos en las calles, sino que además huele fuerte a traición. Traición de dirigentes enriquecidos que, a sus dirigidos, también los están dejando a la intemperie. Veremos qué pasa el 22 y si hay plan de lucha. Ahí se irá aclarando el futuro de los trabajadores. Bueno, después de la editorial, muchos temas quedan planteados. El que más me suena es el de las PASO y la personalidad de las personas que fueron a votar entre un modelo y otro. Y digo entre un modelo y otro porque pareciera ser que en el medio siempre hay algo, o algo que nos cuesta comprender, algo que se hace difícil poder visualizar. Pensábamos que, como bien decía Carlos, la gente estaba empoderada. ¿Creía en este modelo? Sí, el empoderamiento indudablemente yo creo que está. Está porque cada vez que hay un estímulo fuerte como la desaparición de una persona, cualquier forma de atropello a los derechos, salimos a la calle. Hay una reacción. Yo creo que ese empoderamiento está y está vivo. Ahora, lo ganado en términos de leyes y en términos de derechos de aplicación directa en el día a día, en el salario de las personas, por ejemplo, en las paritarias y demás, en salvaguardar los puestos de trabajo, tiene que ver con la gestión que hacen los legisladores en su espacio. Tiene que ver con cómo se cumplen esas leyes en la justicia. Y podemos estar muy empoderados y salir a la calle, pero las decisiones se toman en otro lugar. Contra los despidos de PepsiCo hubo una reacción y se cerró igual. Entonces, estamos empoderados, ejercemos el empoderamiento, pero no alcanza. Y en la medida que haya traiciones, la cosa no funciona. Por eso es necesario reaccionar con el voto y calificar gente dentro de las instituciones que nos representen realmente. Y justamente fue un 30 y pico de cada lado. Que eso es lo que comentábamos como extraño, que la gente no sale a decir no a esto. Creo que también por lo que hemos hablado previamente, no dan el brazo a torcerles de que les mintieron, de que esto no es lo que votaron. Pero también yo pensaba, es como si vos sos de Racing, te vas a poner la camiseta independiente o que Racing se vaya a la B, o yo soy de River, River se fue a la B. Racing se fue a la B y yo no me pongo la camiseta independiente ni a palos. Más allá de que los respete, es mi sentimiento. Y acá creo que hay algo de esto. Sí, como una subjetividad absoluta. Exactamente. Los medios de comunicación, detrás de un orquestado discurso que viene desde un poquito más arriba de quienes están frente a los micrófonos, han estructurado un discurso, un relato más que un discurso, donde se demonizaron tanto el modelo como las personas que son más representativas de ese modelo que plantea la inclusión social. Y a partir de esto se generó un nivel de odio, un nivel de no aceptación, digamos, que tiene que ver con el odio, que hace a que se haya convertido en la primera minoría, sin duda, creo yo. Pero hoy con una primera minoría para hacer frente a esta situación parece que no alcanza. Sí, yo, respecto a lo que uno va viviendo a diario, una foto, ¿no? Una foto que me saqué con Varadel hace poquito tiempo, en la drogué. La vieron dos amigos diferentes, uno de 70 y el otro de casi 50. Y el comentario despectivo que hacían hacia Roberto lo sentí como propio. O sea, porque yo, si bien no conozco mucho de la vida de Roberto Varadel, sí sé que es el único que defiende a los docentes. Y sé que la lucha docente no solamente tiene que ver con el tema de los sueldos. Detrás de cada paritaria hay muchísimas otras cuestiones, de las cuales, bueno, a uno de ellos sí se las puede decir. Me tomé como 25 minutos para explicarle. Y poder plantear las cosas más abiertas. O sea, hay que trabajar, hay que poner el cuerpo constantemente. Y esto es lo que cuesta porque es tiempo, es pensar, es pensar y no decir, bueno, la figura de una persona, sino cuál es el significado de lo que uno hace y por qué hace. Si bien yo pertenezco al gremio, yo no percibo nada por pertenecer al gremio, pero sí asesor a mis compañeros. Entonces, cuando digo compañeros, también a veces se miran medio despectivos. Pero bueno, a mis compañeros docentes. Y la verdad que uno lo hace porque siente la necesidad de que la sociedad está desinformada. Y estoy hablando de un nivel de persona, podríamos decir, instruida, porque son docentes. Y a veces ni siquiera sabe cuáles son sus derechos, ni en qué constan, ni en qué se basan, ni por qué. Y ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo desde, podríamos decir, las bases. Vos también hablabas de los sindicatos. Que podemos estar de acuerdo o no, pero la cara visible en todo esto es Varadel. Y yo lo he visto a Varadel hace poquito y la verdad que está muy desmejorado en su salud. Y tiene que ver con esto también, con toda esta exposición que él tiene y el desgaste social al cual se expone día a día, defendiendo sus ideales y defendiendo también a los docentes. Porque cuando se gana una paritaria, no solamente los beneficiados son los docentes estatales, también son beneficiarios los docentes privados. Y esto nadie lo dice. Los agremiados y los no agremiados también. Sí, sí, totalmente. El que hace paro, el que no hace paro, el que pone la cara, el que no pone la cara, todos reciben por igual. Sí, 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 sí. Sí, unos van solo por los beneficios y otros ponen el cuerpo a la hora de luchar por recuperar los derechos. Y vos fijate que acá estamos ya entrecruzando dos de los grandes temas que se plantearon en la editorial. Un poco cómo influye ese relato, ese discurso permanente a través de los grandes medios en la gente. Cómo va creando una realidad. La realidad se crea desde la palabra. Después existe. Este es un concepto que yo sé que no es fácil de tomar para todo el mundo y que a muchos les sonará como nuevo, pero créanme que es así y hay mucha bibliografía que le da sostenibilidad. Por otro lado, el tema de la situación o del comportamiento de los mayores dirigentes de las fuerzas del trabajo, la CGT. La CGT desaparecida, en connivencia, para tomar oxígeno en algún momento salieron los que estaban y entró este triunvirato. Este triunvirato que ha vivido escondido durante todo su periodo, que ante la primera marcha que se hizo allá por marzo tuvieron que salir como gallinas cascoteadas en el fondo. Bueno, hasta aquí han llegado en silencio, en un pacto que evidentemente a ellos les debe dar algún tipo de beneficio, por eso en la editorial decíamos de dirigentes enriquecidos traicionando a sus representados y dejándolos también a la intemperie. No, yo quería leer una suerte de síntesis que habíamos compartido. Es una nota de Gustavo Varela que lo escribió fines de febrero del 2016 para la revista Sudestada. Esta es una simplificación porque la nota era más compleja. Adelante, adelante. Bien, no son ni Roca ni Frondizi, ni Honganía, ni De la Sota, ni Cobos, ni Sanz con su ala del radicalismo que lleva resultando incómoda. Todo eso es carne vieja. Son otra cosa, son neoempresarios de bicicleta, aire libre y viernes casual. No tienen país de origen, no les importa la Argentina. Pueden vivir aquí o en cualquier lado. Reniegan del concepto patria. Como ejemplo de esto, vale recordar que cuando recibió el mandato Mauricio, juró, reemplazando la palabra patriotismo por honestidad. El chaguareté de los billetes de 500 es el basta de la historia política. No son conservadores ni ilustrados. Son gente con muchos recursos técnicos. No tienen cultura apenas la necesaria. En general son iletrados de bostezo fácil frente a un libro. Y lo que no saben lo compran. De formas superficiales de packaging de felicidad y armonía. De cartel en el subtext que dice, si alguien se siente mal, ayudémoslo. Lo obvio se convierte en el eslogan. En marketing de vida sana y comprensión. Dejemos bajar antes de subir. Tiremos la basura en los cestos. Esperemos siempre detrás de la línea amarilla. Usan de forma engañosa el imperativo. Por decir unos ejemplos. Cambiemos, vamos juntos en todas estas voces. No hay lugar para el potencial. Tienen entrenamiento en el exterior. Todos bajo el ala de las finanzas. Son eficaces. Y la eficacia no admite caras, ni parentescos, ni pertenencia grupal. Cuando hablan de equipo es porque los vínculos responden a esquemas funcionales. Son cuerpos de abrazo rígido, de compromiso con la tarea y nada de comunión. Es un equipo gélido, por eso se abrazan como repeliéndose. Son eficacias sin ética ni compromiso. Por eso puede ser una cosa y lo contrario. Carlos Melconian dice, vamos a devaluar. Macri un día después, no vamos a devaluar. Y nada importa si se devalúa un 80% en 18 meses. El Ministerio de Modernización es la institución de la amenaza sobre el otro. Del dominio financiero por encima de cualquier otra razón. Amenaza constante de quitarle el trabajo al que no se adapta a sus formas. No son humanistas, no dudan. Retroceden a veces, pero no dudan. Y retroceden porque el conflicto no es productivo. Saben a dónde van y no necesitan que haya alguna mediación. No tienen un proyecto de país. No les importa. Son los más agudos del capitalismo. Son su bisturí más impiadoso. Este es un pequeño resumen de ya desde febrero, ya es más de un año. Y es un poco lo que... Creo que recién ahora estamos aprendiendo lo que son. Se subestimó durante mucho tiempo. Creo que una gran falla fue subestimar que eran un partido vecinal en Capital Federal que representaban algoritmos. Se fueron armando, se fueron equipando. Y como se dice vulgarmente, nos durmieron y están ahora en el poder. Y va a ser, creo que particularmente, bastante difícil de moverlos. Sí, indudablemente. Bueno, de lo que leíste, muchas cosas. Muchas cosas pegan muy fuerte. Pero así tomando alguna en particular, en la editorial coincide. Obviamente todo esto tiene una armonía. Yo hablo de verdades de perogrullo, ¿no? Que son su mensaje en el fondo. Todo lo anterior al párrafo que vos cerrás con esperar detrás de la línea amarilla. Son una serie de mensajes muy básicos. Sí. Fáciles de repetir. Verdades de perogrullo como decir, las sillas son para sentarse. Y esto es lo que parece ser integrador a los que defienden el modelo neoliberal. O sea, es nada. Es nada. En el fondo es nada. Es nada, pero es una forma de crear una conciencia de grupo para nada. Para dejar todo el comando en manos de los señores empresarios que vienen en esta búsqueda de la eficiencia estrictamente numérica y muy lejos del estado de bienestar. Sí, sí. El estado de bienestar que, insisto, existe. Existe en los países que anhelamos de Europa. Existe. Y aquí nos quieren hacer creer que no. En realidad, lo que quieren es ponernos al servicio, por ejemplo, de una Gran Bretaña o de un Estados Unidos. Sí, Salinas, en una nota que está muy interesante, con un poco de humor, los nombraba como los marcianitos de Marte Ataca que he decidido. Sí, sí, sí. Es exactamente Marte Ataca y es esto, que me están viniendo por todo sin ningún problema. Sí. Nosotros, programa tras programa, venimos diciendo que es una política perversa donde no le importa al otro. Y a medida que uno se va informando, interiorizando y va viendo a diario la realidad, seguimos sosteniendo esto de que no les importa el otro, no les importa el otro. No el otro, no el otro por ahí que dice Cristina, el otro ser humano. Sí, sí, sí. El otro como persona, como individuo. Como persona. Y también que hoy leíamos algo sobre la parte humana, que cada vez se va degradando más esta negación a no querer mirar qué es lo que está pasando. También tiene que ver con que hay cuestiones que hay que modificar a ver si con el correr del tiempo uno va siendo un poquito de mejor persona, porque si a mí no me importa la persona que tengo al lado, más allá del color al cual defiendo, como decía hoy Marcelo, si era de Racing o Independiente, es una persona. Sí, sí, sí. Y esto se va desvirtuando todo el tiempo. Es lo mío y esta cuestión del individualismo. Es que esa cultura del individualismo les da el caldo de cultivo necesario para poder implementar todas estas políticas. En la medida de que no seamos conscientes de que lo colectivo es lo que puede aportar a que una clase trabajadora pueda estar cada día mejor a través de, por ejemplo, los sindicatos, entre muchas otras cosas, entonces estamos entregados de pies y manos al poder del capital, al poder que maneja tu empleo, que maneja tu salario, con el que no podés negociar, porque la relación de capacidades en términos de poder económico son incomparables. Pero han tenido, creo, una gran lectura técnica de la sociedad. Una lectura técnica pormenorizada, un avance filosófico, esto responde a todo un modelo de pensamiento que a ellos los excede por mucho, porque los ideólogos están en otro lado, esta gente con un manual de... usan frases escolares, así lo define Eduardo Liberti con toda su capacidad de periodista, desde el presidente hasta sus candidatos más mentados, usan frases escolares, no saben expresarse, no manejan conceptos, manejan estrictamente ideas bajadas de alguna receta, como por ejemplo, que tenemos que estar entrenados para vivir en la incertidumbre. No saben ni lo que están diciendo. Claro, pero por eso también que fueron, van ajustando el discurso y lo que se dice, cómo se dice, lo vienen ajustando cuando vemos que patinó Bullrich, lo cortaron, aparece Vidal, cuando Mauricio empezó a patinar, empezó a patinar también, lo tomaron, lo cochean, lo ajustan y salen a la calle. Es que es un producto meramente publicitario. Sí, sí, meramente de mercadotecnia. Bueno, estamos a mitad del programa, tenemos un mensaje de Héctor de Longchamp, donde dice que se le está cortando la señal, que le parece raro que no salga bien por internet, cuando todos salen bien por internet, esperemos que se corrija el audio y pueda escuchar nuestro programa y si no se lo pasamos vía YouTube, mañana está en Realidad Líquida. En YouTube, Realidad Líquida es nuestro canal, ahí vas a encontrar los 38 programas que llevamos totalmente enteritos y lo vas a poder escuchar, salvo el tema musical que normalmente ponemos, que por derechos no está en el canal de YouTube, pero los invitamos a que utilicen esa vía también para salvaguardar cualquier inconveniente que estemos teniendo. Y volvemos a pasar el medio de comunicación, que es Realidad Líquida o Líquida Realidad, que es por Twitter, y nuestro número de teléfono es 1566 58 16 39 y también nos pueden ubicar en el 4 2 9 9 5 6 9 4, que es el teléfono de la radio. Bueno, estamos en la segunda parte del programa, le recordamos que nuestro programa es Realidad Líquida y somos de Resistiendo con Aguante, Almirante Brón Oficial, está en la página de Facebook y retomando algunos de los temas que están planteados en la mesa, seguía la charla en la mesa sobre la lucha de clases, sobre cómo ha evolucionado el requerimiento social, la visión, la vivencia social. Pareciera ser que, como decíamos en la editorial, la inclusión tradicional del peronismo de 1950, hoy no tiene el mismo nivel de aceptación, es como que la gente tenemos en general, por una cuestión de haber evolucionado, de tener distintos tipos de influencias, otro tipo de expectativas, y esto no alcanza. Entonces, sí. Bueno, hasta que Marcelo resuelva el tema del micrófono, vos decís la década del 50, y yo recuerdo que decían que había que poblar la Argentina, que las familias tenían que tener hijos, y esto de la familia numerosa era algo muy bien visto. Y se llamaba la inmigración, porque era necesario justamente seguir creciendo, y para esto se necesitaban brazos, digamos. Y hoy pareciera ser que el que tiene muchos hijos es para cobrar la Asignación Universal, y hasta se lo mira de una manera despectiva. No tengo el importe que se le paga hoy a estas familias, pero estoy segura que con lo que perciben no alcanza para criar uno, dos, tres, o la cantidad de hijos. Es una forma de estigmatizar, una forma más de estigmatizar, lanzada por algún ideólogo de técnicas destructivas de todo lo que sea inclusión social. En realidad, estas asignaciones que no son planes, son asignaciones universales que tienen que ver con poner en un pie de igualdad, desde el punto de vista del Estado, a la persona que tiene trabajo y percibía esto a través del salario familiar, con aquel que no tiene trabajo, pero que tiene el mismo derecho de dar algún nivel de bienestar a sus hijos. Así nace. Entonces, primero, no es un plan, y segundo, esta búsqueda de la estigmatización permanente creo que es lo que culturalmente tendríamos que lograr eliminar. Y es en gran parte desde donde está arraigado este concepto de macrismo, liberalismo y el grado de votación que ha tenido en el ballotage. Ahora, yo me acordaba de, en Cátedras Bárbaras, que lo que, una de las críticas que daba este, no me recuerdo, Martín Achevre, Martín Achevre, es que él decía, nos dimos cuenta que el consumo no genera conciencia. Claro. Que él decía, que si vos te pones a mirar desde lejos, que más capitalista que el kirchnerismo ha sido, fue el fuerte, era el consumo interno, la mejora de nivel de vida, y no se reconoció absolutamente nada. Y como lo paradójico es, se está perdiendo ese nivel de vida y lo siguen justificando. Yo no, personalmente, que lo hablo con Irma. Esa es la parte incomprensible. No entiendo cómo la gente puede bajar la cabeza, no, ahora no voy a comer, no, me vino tres mil de luz, no, no sé si sigo con el laburo, y lo siguen tomando y siguen, van a seguir votando. Porque se compraron el mensaje de la pesaderencia. Sí. Se compraron el mensaje de la pesaderencia. Aquí hay, a ver, yo no quiero ser tan fundamentalista como para ceñirme a que la verdad está del lado del progresismo y de los últimos doce años estrictamente y nada más. También quiero decir, en términos de crítica, si se quiere, y estoy tomando palabras de otro pensador muy importante que es Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique a nivel internacional, donde él analiza Latinoamérica en general y dice, pareciera ser que el progresismo latinoamericano tiene un mensaje y tiene políticas bien estructuradas y pensadas para generar inclusión a personas que están fuera del sistema. a los que están en la pobreza, a los que están en algún nivel social inferior, digamos. Ahora, cuando esto empieza a tener éxito y empieza a mejorar la situación de estas personas, no tiene un nuevo mensaje para poder desarrollar el próximo escalón, para poder encarar el próximo escalón. Cuando las personas dejaron de ser o sienten que dejaron de estar en esa condición de pobres o en la franja de abajo, digamos, de la sociedad, ya no se sientan representados. Y la llamada a clase media también que se sienten que son tirando a clase alta. Y la clase media que logramos subir un pasito más, logramos, sí, algunas facilidades a través del crédito, por ejemplo, para viajar al exterior, cosa que está bien y es el derecho de cualquier persona que labure, ¿no? Tampoco nos vamos a comprar el mensaje de Fraga. Lo que pasa es que también así como accedes a otro bienestar, en este contexto caes mucho más rápido. Claro, el tema es, accedimos a ese bienestar con aquel gobierno, ese gobierno o su espacio no logra desarrollar una propuesta que a quienes logramos subir el primer escalón tengamos ahora el convencimiento de que podemos subir el escalón siguiente y aparece alguien y dice, cambiemos, sin decir para dónde, ni para qué, ni con la propuesta y hablando a media lengua, porque esto también es cierto, y le creemos al que habla media lengua. Esta es la parte incomprensible de la cosa. Ahora, que hay un error del lado nuestro de que no tenemos una propuesta clara para el escalón siguiente, creo que Ramonet tiene la derecha en esto y está pasando en toda Latinoamérica, no solamente aquí. Y a mí me da que pensar el tema laboral, ¿no? Esto que te decía hoy. Tenemos más posibilidades de caer rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que antes teníamos garantizado, que era el trabajo, hoy ya no lo tenemos. Entonces, vos sabés que te quedas sin trabajo, ¿cuánto tiempo podés sostener tu estatus, por decirlo de alguna manera? Por eso, el ex ministro de Educación decía que teníamos que estar entrenados para vivir en la incertidumbre. O sea, no se puede ser más cínico. No se puede ser tan... más lento no se puede, como decía René Laval. Sí, sí, sí. Y lo otro que a mí me espantó de tu punteo del diario semanal, Marce, es el tema de San Martín como un emprendedor. Y por eso te preguntaba de dónde salía esa información y es un tuit del Ministerio de Modernización. Del Ministerio de Modernización. O sea, no puede haber una persona de nivel ministerial que esté poniendo al padre de la patria en categoría de emprendedor. Porque yo entiendo que ellos quieren sobrevaluar el emprendedorismo después de la barrabasada que dijo su candidato acerca de la cerveza artesanal y todas estas cuestiones de las que no tiene la menor idea, evidentemente. Pero bajar al padre de la patria a calidad de emprendedor es una falta de respeto, un nivel de ignorancia tan profundo que realmente a mí me enerva. Sí, yo recordaba con esto lo de la charla de Sileoni en Cultura de Brown, que él hacía mucho hincapié en esta ruptura de la sociedad para ellos y es un poco lo que está también en esta nota que había leído al principio. La ruptura de lo social, de que el concepto patria es una antigüedad que ya no existe, no vale, no tiene sentido el concepto patria, por eso también es que el chaguareté aparece en lugar de un prócer, por eso San Martínez es un emprendedor. Y es un camino de desgaste social y de fractura social en, yo no recuerdo quién, ah, alemán. Jorge Alemán. Jorge Alemán. Decía de, con esto del emprendedurismo, que es una gran forma de socavar la autoestima. Es decirte, vos sos un empleado porque no supiste qué hacer con tu vida, no llegaste a ser empresario. Es una gran presión y como decirte, sí, yo me quedo sin laburo, voy a poner una fábrica de cervezas o voy a manejar drones, pero en realidad lo que están buscando es socavar tu autoestima y no tener la fuerza como para salir a pelear por tus derechos o salir a reclamar a un sindicalista o salir a la calle por un pibe que desaparece. Pareciera ser que si no has desarrollado las capacidades que en teoría ellos tienen de ser empresarios, uno queda descalificado. Ahora, si quieren discutir qué es ser empresario, pongamos sobre la mesa lo que es responsabilidad social empresaria y vamos a ver cuántos pasan el examen. Porque estos señores que son empresarios, yo te aseguro que si le ponemos por delante un manual de buenas prácticas, de práctica social empresaria, no lo aprueba ninguno. Yo estoy convencidísimo de esto, porque con el solo hecho de ver cómo se manifiestan en términos humanos, no lo pueden aprobar por ignorantes, primero. Uno no puede desarrollar lo que desconoce, no lo puede hacer. Sí, sí, sí. Y ellos tienen altísimas pruebas dadas de su nivel de ignorancia. Sí, yo por cuestiones laborales, creo que yo lo conté también en el 2001, 2002, 2001, 2002, accedí a la plataforma de este germen que era el macrismo, que era el PRO, que no tenía nombre todavía, no tenía gráfica, no tenía nada, que era bancado por este muchacho de Narváez, que él ponía el búnker, él ponía la plata, y recuerdo, lo vi personalmente, la campaña, con el espacio entre, era o Reutemann o Macri, porque era, vamos todos juntos por un país mejor, o era Reutemann presidente, o era Macri presidente. Y me tocó leer todos los manuales de cada departamento, leer economía, leer cultura, leer educación, y de las dos grandes cosas que recuerdo, estamos hablando de 2002, era una, y estaba Prat-Gay, era el que lo escribía, una era sacar la indemnización, que pase a ser un aporte voluntario mensual. Exacto, están volviendo sobre esa idea hoy. Y el otro, el de las vacaciones, era exactamente lo mismo que después, estamos hablando de seis años atrás, ya estaba instaurado, ya lo tenían totalmente... Sí, la flexibilización venía. Ya, ya lo, es como parte de ellos, es parte de su manual de vida, de su forma de vida. Es su parte de cómo ser empresarios, o sea, si vos le quitás los derechos al trabajador, la empresa se vuelve más próspera. La ecuación, como decíamos en la editorial también, la ecuación de eficiencia pensada, donde el costo es siempre del lado del salario y nada más, es facilista. Es facilista, es una forma de transferencia de recursos inmediata. Lo mismo que se hizo cuando se le quitaron las retenciones al agro, que fue transferir el dinero en forma automática de los bolsillos de la gente a los bolsillos de 100 empresarios agroexportadores. Eso mismo se quiere hacer entre las fuerzas del trabajo y los empleadores, a la hora de manipular estas variables. Sí, sí, sí. Y con respecto al se llevaron todo, a la corrupción también, 2009, yo invito a cualquiera que esté escuchando que googlee Gregorio Centurión y que se fije qué pasó con Gregorio Centurión, cajero del PRO, cajero de comunicación, era el ministro de comunicación, y empezó a ser investigado él y la contadora, que no recuerdo el nombre en este momento, se puso pesada la cosa y el hombre, por dichos de gente muy directa, es eso, que él venía del cardenal Newman, no venía de la política, él era cajero del PRO y no se bancó la presión en San Isidro, en la casa de San Isidro, mandó a la gente, a su familia, decirle vayan que yo voy después, hasta un X lugar, escopetazo en la cabeza, y terminó la investigación. Cualquiera puede googlear y eso es gran parte, como si se llevaron todo el kirchnerismo, lee un cachito para atrás y salta, como esto salta un montón, tema de pautas de publicidad, licitaciones en las vallas, en capital, la licitación menos 3 pesos que le diste hace un rato, la licitación de 3 millones menos 3 pesos, le quito 3 pesos para que pase el control que está definido en los procedimientos y a partir de esto, manos libres para poder manipular esa plata, esto es tan viejo como la hostia, diría un español. Pero bueno. Pero entendés que, a mí me pasa mucho que el único argumento que tienen en contra de los años anteriores es, no, son unos chorros, entran todos, entra desde Cristina, entra Varadel, entra Vudú, todos son exactamente lo mismo, el militante también termina siendo un chorro porque va por el choripán, no es por convicción, sino que va por un pago, que es exactamente lo mismo. Se han llegado a decir cosas como que cada militante por ir a la movilización del 24 de marzo cobraba, no sé, 500 pesos y había un millón de personas en la calle. Yo pregunto, ¿de dónde salió la plata para pagarle a esa gente? O sea, son tan inverosímiles las estupideces que se tiran que cuesta creer que alguien lo crea. Por otro lado... O la gente que está en la calle que son pa... Claro, la picardía, la picardía también de la gente común, del palo nuestro, dicen bueno, a ver, si Cristina y su gabinete se llevaban tanta plata, hoy no debería haber ningún problema, hoy debería haber un superávit monumental. Entonces, ¿dónde están poniendo esta gente esa plata que antes se llevaba, vaya a saber dónde? Son mentiras, es tan simple como eso. Bueno, se está terminando el programa y... Alguna conclusión tendríamos que sacar. Hagamos una conclusión en equipo. Claro, claro, una conclusión en equipo que es justamente lo que quieren romper, que no haya ningún pensamiento colectivo. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender a exigir es que los representantes del trabajo, los sindicalistas, ocupen su lugar. Y si no lo ocupan, hay que reemplazarlos. Hay que encontrar los mecanismos para que esto ocurra. Porque de lo contrario, estamos presos en una celda que nosotros mismos estamos acordando. Ese para mí es uno de los caminos que hay que desarrollar. Además de tener propuestas para la gente cuando la gente logra subir un escalón. ¿Qué le propongo después? Sí. Y también un poco esto de darle entidad a la existencia de un ataque de todos los días al bolsillo, a la autoestima, a lo que estamos diciendo. Estaba leyendo recién, ¿no? Es difícil de creer, parece increíble, pero no es extraño que sea real. Está en la esencia inhumana de la política neoliberal, de la acumulación por desposesión, como lo analizan figuras tales como el Papa Francisco y gente marxista que están nombrando acá. Pero lo que vivimos creo que es como esa gran inconsciencia de mucha gente, yo lo veo también gente amiga, de como que es natural. Lo que estamos viviendo que es natural, es lo que había que hacer, es lo que dejaron, es lo de la pesada herencia. Yo recomendaría un poco de tratar de ejercitar el análisis crítico de las cosas. No tomar la información como viene y darla por cierta. Porque creo que ahí es donde perdemos. Nos están mintiendo con un caudal de mentiras tan voluminoso y tan repetitivo que, bueno, miente, miente que algo queda. Esto es tan viejo, tiene más de casi 100 años ya. Sí, y por experiencias de haber laburado en multinacionales en unas cuantas, que esto lo he hablado con compañeros de laburo, que la multi en sí es un pequeño país, es exactamente, cuando yo me recuerdo 2009, estaba hablando con un amigo, y le digo, mirá, acá está pasando exactamente lo mismo que lo que van a querer instalar. Nuestro sueldo en dólares son monedas. La empresa donde yo estaba en ese momento pasa a ser de otro grupo empresario, que ese grupo empresario empezó a cotizar en bolsa y cambiaron todas las normas internas. Cosas simples, como no podías pedir un adelanto de sueldo, las vacaciones las tenías que avisar seis meses antes. Y el manejo de la plata es muy, muy parecido a lo que pasa en el país. Yo hablaba con el financiero, decía, yo estoy dibujado. La plata entra, yo antes decidía, este proveedor hace tres meses y no le pagamos, vamos con este, acá le ponemos 100 años. Pero realizábamos. Ahora no, la plata va a Costa Rica, entra un gran Excel, y entran por decisión de Costa Rica a quién se le paga. Es exactamente lo mismo, no tenés una patria, no tenés un nivel de decisión. Se nos está terminando el programa, lo marca la música. Una sola cosita más, muy cortita, reunión, Masa, Máximo Kirchner. Esto ha sido publicado en Infobae en el día de hoy, es una reunión que data de dos días atrás, y de qué pueden estar hablando si no de unidad. Este es otro elemento que debería pensarse desde el lado del progresismo, más allá de que yo no creo que Masa sea un progresista, si Masa tiene un equipo técnico alrededor excelente, pero él en particular creo que tendría que correrse, nada más. Y hace eso, hace un bien a la patria. Y Bruce Willis con peluca también, se podría correr un poco. Bruce Willis. Bueno, le damos las gracias a toda la audiencia, y nos estamos viendo el próximo lunes a las 19 horas en nuestro programa de Realidad Líquida, y de Resistiendo con Aguante, Almirante Garbán, el número 39 será. Gracias. 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 Gracias.